Música Ya me voy a mi jale cariño, a tupirle bien duro al trabajo Un saludo desde Ciudad Pan México, le saludo a su maestro albañil Severo González Igualmente a todos los albañiles, un saludo a todas las mujeres de la construcción Que a los jóvenes del nuevo milenio, que tienen ganas de trabajar, nada más que el nombre de las propiedades En este momento me voy a presentar un curso fácil de aprender Que dice lo siguiente, es para la nueva generación también, los jóvenes del nuevo milenio, emprendedores Que dice lo siguiente, también para el público de las redes sociales en general Tiene usted un detalle en su casa, me refiero a un detalle de un esplanadito Y no sabe cómo resolverlo En primer lugar, porque no encuentra una mañana de confianza Como todos sabemos, en esta cualidad nos afecta la inseguridad En segundo lugar, pues un detallito de este pequeño, de un metro, le cobran Pues le quiere cobrar lo de todas las hermanas Y eso no va, no está bien Yo les voy a presentar cómo lo puede hacer usted mismo El video va a decir, háganlo usted mismo Acá tengo el manual, para que usted pueda elaborar su concreto, su portero también José, maestro, está especialmente diseñado para trabajos de albañilería Bien hechos y más durables Encontramos aplanados Me dirijo a aplicaciones En aplicaciones 50 ablandados Que me dice Un bulto de Holcim de 50 kilos Le puedo agregar más 6 botes De 6 a 8 Botes por bulto de cemento Yo aquí le agrego De un bulto de Cemento de Holcim, maestro 7 botes de arena Y un bulto de De mortero Me rinde totalmente 7.5 metros cuadrados En un aplanado Pero si usted tiene Un solo metro de montaña en su casa ¿Qué va a hacer con tanta material? Bueno, yo le recomiendo Que compre un bote de arena Le quita 5 centímetros Y compra 7 kilos de cemento ¿Por qué? Porque 7 por 7 Me da 49 kilos De 7 kilos le puedo aplicar A un bote de arena En ese puesto Mezcla Para que Le abarque un metro cuadrado Aproximadamente En la forma de Hacer el mortero Primero tiramos la arena En el piso Le abrimos un cráter Le aplicamos Segundo paso Le aplicamos el mortero Lo volvimos a batir Dos, tres vueltas A que quede bien mezclado Como el tercer paso Ya tenemos Le quita 3 Le agregamos el agua Aquí tenemos que esperar Mínimo 5 minutos O de 5 a 10 Para que se consuma el agua Una vez que vemos Que ya se está consumiendo el agua Procedemos a batirlo Le damos vueltas Y vueltas Y vueltas Y dos, tres vueltas Hasta que quede la mezcla Uniforme Pastosa Que no quede muy dura Ni muy aguada Que se pueda manejar Con la cuchara Ya termina la mezcla Bueno Vamos a pasar A la práctica Para que les enseñe Una forma De manejar La cuchara Ya que tenemos La mezcla Bien hecho Homogénua Que no tenga bolas Como bien lo dice Este va a ser Un curso práctico Para que usted Comience a trabajar Ahora Ahora mismo Ya tenemos Tengo aquí las maestras Bien elaboradas Dentadas Para que Cuando se agripe Que no salga La mesura hacia arriba Es mucho más fácil Ya con su dentadura Así Cortes Va a ser difícil De que se abra una grieta Un castillo Debe estar picado Con una mano De pestervón Y salpijado Con cemento Cemento normal Ya la segunda capa Le damos con mortero El acabado La maestra Debe estar a plomito Bien a plomo Porque esto va a ser Para Pegar su lejo En el baño Pero para más información Yo les recomiendo Ver el video Como se aplana Correctamente La forma De tomar la cuchara Para principiantes Bueno Este es fácil Tenemos que desplegar Del muro El pie Minimo 25 30 centímetros Ponemos la mano Con la cuchara Esto para que Cuando hacemos la mezcla No pegamos Al tabique De esta forma Vamos a hacer Unas cuantas pintas Para que vean Como La cuchara va así Con la mezcla Horizontal Cuando llega A donde mi el brazo Inclinamos El momento Que inclinamos Lo jalamos La mezcla Lanzamos Hacia el burro Tiene que ser rápido Para que La mezcla no caiga En cuanto la mezcla Empiece a caer Nosotros la jalamos Lanzando al muro Antes de llegar al muro 5 centímetros Jalamos Hacia un lado Para que la mezcla Se extiende No caiga en bola Arriba es lo mismo Yo me la cuchara Con la mezcla Inclinamos A la hora de inclinarlo Jalamos No dejamos ahí Un tiempo Ni dos segundos A la hora de inclinarlo Jalamos Mínimo Va a tardar De uno A dos segundos Para que caiga la mezcla Al muro Es la forma De que no Tienen mezcla Cuando estén trabajando Bueno Procedemos a A manual de la mezcla Tiene que estar así Bien baldito Comenzamos despacito Vamos Vamos a aprender apenas Es Vacio horizontal Llegamos Inclinamos Jalamos Volvemos a tomar la mezcla Varias veces Hacemos la práctica Otra vez Extendemos la mezcla Despacito Todos comenzamos aprendiendo Váganos aprendiendo Así A través de la práctica Van aprendiendo Seguimos practicando Igual Cuando estemos arriba Inclinamos la mezcla Jalamos Lo más rápido que se pueda Para que no Tienemos mezcla Esta es la forma De que no caiga mezcla Tienen que sacar su pie 25 o 30 centímetros Para que no pegue Hacia el muro Lo jalamos Hacia la izquierda Es importante Que la mezcla Se extienda Porque si cae Mola No sacamos El aire Que va a quedar Atrapado Que atrapa Nuestra mezcla Lo hemos repetido Hacemos La práctica Varias veces Si es posible Pueden practicar En su casa En un espacio libre Les recomiendo Que la cuchara De número 10 A otra Es para un buen aplaudado De número 12 Es para un superhumano Hay cucharas chiquitas El recortado Va de esta forma Tienen que pegar A la maestra A la otra maestra Va en zig zag Nunca jalemos Hacia arriba Porque despegamos Lo que ya es Su contacto En nuestro muro Falamos Hacia la derecha Hacia la izquierda Derecha Hacia la izquierda Y vamos siguiéndole Ahora Estos ojos Que van quedando Aquí Ya se lo tapa La segunda capa Ya la tercera Viene el acabado Le damos Un cerrado fino Bueno señores Como se Digo De esta forma Fuerte Con ganas Entre más Practican Más van aprendiendo Ya cuando Aprenden A Tener velocidad Es como un águila Cuando levanta el vuelo No se detengan Sigan practicando Sigan practicando Sigan volando Sigan volando Hasta que alcance El éxito Ser buenos maestros Con mi parte Es todo Un salón La escuela mexicana De la construcción Y después Los capacitan Los albañiles Para tener capacidad De poder enseñar A la nueva generación De los albañiles Es todo Únicamente Les recuerdo Para un buen Aplanado No hay como Holzin maestro Holzin maestro Holzin No soy yo fuerte Para un buen Aplanado Holzin maestro Holzin maestro Holzin maestro Holzin maestro Holzin maestro Holzin maestro